Buenas a todos, en este vídeo os voy a presentar uno de los mates más bellos que existen en ajedrez el denominado mate de la coz, que no es el mate de la col, que también tenía algún alumnillo que me decía profe, profe, vamos a ver problemas del mate de la col, digo no, no, el mate de la coz y ¿en qué consiste este mate? bueno, es un mate muy bello porque es un caballo el que acaba dando jaque mate al rey enemigo incluso tras un sacrificio de dama, que es muy común cuando se dan las posiciones de mate de la coz la primera posición que os presento corresponde a una partida entre Klaus Bishop, que es un jugador veterano alemán muy 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 potente, jugador del Bayern de Múnich, Bayern de Múnich de ajedrez que como sabéis el equipo de fútbol también tiene una sección de ajedrez y el jugador de negra es Karsten Müller, doctor en matemáticas y uno de los mayores especialistas en finales que se conoce tiene muchos libros de finales y realmente es un jugador muy 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 interesante en esta partida las negras jugaron torre B8, buscando contrajuegos en la columna B sin embargo esta jugada es perdedora, os voy a dar primero unos minutos para que lo solucionéis para que reflexionéis sobre esta posición y ahora con la solución de este ejercicio pasaremos a explicar lo que se conoce como el mate de la coz aquí las blancas jugaron ¡Bum! torre por E6, buena jugada hay que decir que tras torre por B3 vendría torre 8 entonces la jugada torre por E6 es posible ya que el negro tiene problemas en la última fila también como hemos visto sin embargo parece que tras F por E6 la cosa no está segura el tema es que comemos N6 con jaque si el rey viene a F8 vendría dama F7 mate y si el rey viene a H8 aquí es donde viene la maniobra típica de las posiciones de mate de la coz la clave es dar un jaque con el caballo F7 única rey G8 y ahora dar un jaque doble tanto con el caballo y la dama caballo H6 cuando ya sabes que cuando se hace un jaque doble el negro no puede cubrirse por motivos obvios y tiene que mover el rey si el rey se dirige a la casilla F8 vendría dama F7 mate y si el rey viene a H8 si sois principiantes diréis ya que hago me están atacando el caballo tengo que volver a darle jaque pues no, existe un sacrificio de dama bellísimo que es dama G8 aprovechando que no puede capturar de rey y sea cual sea la pieza de la que capture el negro tanto de caballo como de torre vendrá caballo F7 mate la clave con ese sacrificio de dama es que le hemos quitado la casilla de escape G8 al rey y las blancas acaban ganando la partida con ese mate tan bonito otra posición que corresponde también a una partida real entre Ronald Augustus Slade y David Vincent Hooper también nombre largo de los colegas y Ronaldo Augusto, vaya me gusta ese nombre me encantaría llamarme Ronaldo Augusto Cuenca mucho mejor que José Fernando José Fernando suena a poco flow voy a ir al juzgado luego y me lo cambio como digo mate de la coz hay diversas formas de llegar a él a dar un mate con el caballo al rey enemigo de momento en esta posición veis que es el turno de las negras parando todo el mundo y a reflexionar y vemos que por supuesto nos encantaría dar un jaque en F2 dando mate pero es que existe una dama en H4 que lo impide así que la solución es la jugada caballo por D3 y tras C por D3 uno se estará preguntando Pepe si ahora me están atacando la dama si como en C1 viene torre por C1 torre por C1 y me comen el caballo de G4 ¿qué hago Pepe? la clave de nuevo tema de desviación ahora hay una dama que controla la casilla F2 pues viene esta jugada espectacular dama por H2 jaque dama por H2 el rey sigue sin poder moverse hemos desviado la pieza defensora y vendría caballo F2 mate y así es como terminó la partida David Vincent Hooper espero que os haya gustado estos temas del mate de la CO y estoy seguro que cualquiera de vosotros durante vuestra vida ajedrecística seréis capaces de dar algún mate de la CO en torneo porque a todos no ha pasado alguna vez un abrazo y hasta el próximo vídeo chao chao